Saludos amigos, muy buenos días, en este momento nos encontramos desde Shell, y justamente ya se ha abierto el punto de vacunación para los adultos mayores, pero la tónica es la que ven, no hay aglomeración de personas que han venido a este punto. Según comentaban, tenían agendamiento, pero la gente ha llegado pues en gran cantidad a esta hora, se está haciendo aquí un triaje en medio de esta carpa, nos comentaban que en horas de la mañana hubo personas que estaban en este impecable sol, como ustedes pueden observar, en la parte de afuera sin carpas ni nada, y obviamente pues hubo una persona que sufrió un desmayo por el fuerte sol, y es lo que están denunciando las personas, estaban un poco molestas, pero aquí lamentablemente no se puede cumplir el estanzamiento porque es la única carpa que ustedes se puede un poquito aguantar el sol, y les vamos a llevar un poquito para afuera, para que ustedes puedan ver un poquito como está la tónica desde acá afuera. Hay una gran cantidad de personas, están pidiendo que guarden la distancia, pero es bastante complicado el tema, no, llegan personas en sillas de ruedas también, ellos tendrán que ingresar de forma directa, según entendemos, por el tema de su discapacidad, pero bueno, esta es la tónica. Que no estén juntos, que no estén juntos, ¿me entienden? No, nadie más de madre tierra. No déjenme pasar ten monito. Ay, no sé, ¿qué yo sabía? No estoy haciendo pasar yo, sino que estoy organizado, el grupo nomás. Exactamente, pero que no se me amontalen aquí, dicen un metro, por lo menos un metro, ¿no? No quiero que estén pegados, por su propio bien, señor. Sí, 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 sí. Venga, venga. Así para ti hay que esperar ya, lo que pasa es que aquí no queremos una aglomeración, por favor, ¿ya? Ahí quedes, ya. ¿Y ustedes están en su centro de Mera? Sí. ¿Y cuántos años tiene? Tengo ya un año. Tengo 36 de discapacidad. Tiene 30% de discapacidad y ya estaba dos horas en mi parada ya. ¿Cuál es el caso de su papito, amigo? ¿Cómo está? Muy buenos días, mi estimado. Mi papi, de igual manera, aquí como el resto de adultos mayores, esperando aquí a la cola, ya va dos horas. Esperando, lamentablemente, el día de ayer constaba como que está registrado en Mera. Y hoy nos encontramos con la desagradable noticia que ya no consta como registrado, no está constando. Eso ya estamos coordinando a ver si nos pueden ayudar con la vacuna, ya que es una persona de la tercera edad y tiene el pernés con AIDS, una discapacidad física del 30%. Eso es mi estimado. ¿Qué tiempo ya venían esperando? ¿Ustedes haciendo la gestión, la inscripción y todo eso? Ya estamos listos desde que empezó las inscripciones. Nunca les llamaron nada, ni a los celulares, nada. Hemos andado en el Puyo, hemos estado en Mera. Hoy venimos acá, pero lamentablemente dice que ni consta en el sistema. ¿Y vuelvo otro día o qué? Que espere hasta el último a ver si es que sobra alguna vacuna, si no, ya lamentablemente toca ver otra vez dónde están vacunando, a ver si se le vacuna. Eso es mi estimado. ¿De dónde? De Mera, mi estimado. ¿Cuántos años tienes por favor? 67 años, de igual forma posee el carnet de discapacitado del 30%. Gracias. ¿Su nombre? Perdón. ¿Su nombre? Gustavo nomás. Gustavo que nos está contando el caso de su popito, pues ha venido acá con la intención de vacunarse, como ustedes pueden observar amigos, es la tónica de la aglomeración de personas que han venido pues de una sola vez a hacerse atender en este lugar. ¿Cuál es su apellido de a mí? ¿Cuál es su apellido? No, no me ha dicho, no, si yo estaba allá. Hola, señorita, Susana. Bueno, su popito ya está en avanzada edad, su familiar, ¿no? Sí, buenas, buenos días. Yo quiero que por favor que a él, si pudieran hacer el favor de hacerle pasar un poquito más antes, por lo que ya está en una edad avanzada, tiene 91 años y no puede estar mucho tiempo parado aquí. Y como veo, está aquí mal organizado, a él ya le inscribieron y me dicen que otra vez que tengo que pasar, hacerle anotar. Veo que esto está mal organizado y no, no, no es posible, no está bien. ¿Por la situación de edad mismo? Sí, a todas las personas mayores que ya están en una edad avanzada, debe haber el privilegio de hacerles pasar primero. Y eso digo, hay que tomar distancia todo por los contagios, pero veo que está mal organizado aquí, no están tomando distancia los adultos mayores, eso está en peligro. ¿A usted está en el último prácticamente? Sí, porque me dicen que tengo que ponerme a la cola y que tiene que primero hacerse anotar para que pueda pasar. Entonces eso yo no veo, no veo que está bien, todo está mal organizado. ¿Será que se organizen de la mejor manera? Porque así no, así no puede ser. Sí, son personas muy vulnerables que ya ellos, es más peligro para ellos esto de los contagios que se está suscitando aquí en la parroquia. Muchas gracias. Elizabeth Jarrín. Doña Elizabeth Jarrín dice que su familia tiene 91 años, vamos a ver si es que conversamos con el don Juanito Espín también por acá que está. Un ratito. Vamos a ver si es que le ayudamos a la persona de 91 años a ingresar. Vamos a dialogar ya en contados unos minutos para conversar un poquito con los representantes de las personas que se encuentran acá en este momento. Un momentito, cuando se desavivinde el espacio les dejamos ingresar. Están pidiendo un poquito de espacio y tranquilidad a la ciudadanía. Están por acá pues ya algunas horas nos dicen, ¿no? Esta es la tónica, amigas y amigos, acá en el primer día de vacunación en Shell. Como ustedes pueden observar en este punto pues está un poquito complicado el tema. Esperemos que se vaya despejando a la hora del día. Nos han dicho que en horas de la mañana ha habido gran cantidad de público y de personas que han estado aquí al interior del Coliseo está abarrotado, lleno de personas. Y nos han prohibido, los militares nos han dicho que hay una disposición de que no se grave a nadie. Y ya le están haciendo pasar a la persona de 91 años de edad. Se está haciendo ingresar a la persona de 91 años de edad, como ustedes pueden ver, nos contó que pues obviamente es una persona muy vulnerable y obviamente tiene la prioridad de pasar de forma inmediata, ¿no? Este es el trabajo que también realiza el Cuerpo de Bomberos, tratando de dar un poquito de orden por acá al personal del Ministerio de Salud Pública. Gracias por ver el video. De pronto no se encuentran en el listado, no sé qué inconveniente tendrían, pero bueno, esa es la situación que se encuentra por acá. Mi señora, ¿usted de dónde viene? ¿De aquí de la Shea o de mi? De aquí de la Shea. ¿Cómo le ha parecido el tema de la organización de las vacunas? Yo le veo bien organizado, que está según pidiendo la cédula, de acuerdo a la edad están poniendo las vacunas y todo veo que está en orden. No veo hasta ahora ninguna complicación, que a veces la gente sí son un poco impacientes, quieren ir ahí y todo, pues tiene que ser con mucha paciencia. ¿Desde qué hora está usted? Bueno, casi yo no estoy mucho tiempo, pero todo veo tranquilo hasta ahorita. Son las opiniones de las personas, ya les están haciendo ingresar los familiares, obviamente los hijos, hermanos están tratando de ayudarles a los adultos mayores. Siempre ha pasado eso, nos llegan con los familiares y eso nos parece correcto que los hijos o primos, sobrinos, les estén brindando la mano en este momento a los adultos mayores. Entonces, esta es la tónica, amigos. ¿Qué es lo que ha pasado en su caso? ¿Qué le dicen ahorita? Vea, lo que pasa es que ya, yo ya tuve ya la, que me hice ya, que ya cogí yo mi turno y ahora que vengo dicen que busca, busca ahí en la lista y no hay nada. Y el problema es que ayer me encuentro una señorita en el puyo y me dice, 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 como es, présteme su cédula, toma la foto y manda para que yo ya venga ahora a hacerme vacunar y lo total que no. ¿Qué le dijeron ahorita? Ahorita me da el número de la, del celular, la señorita que está atendiendo, que le llame a las tres de la tarde, que ella me va a ayudar. Y ahora tendrá que regresar entonces sin la vacuna, ¿no? Claro, pues no, todavía no, yo no sé qué pasa, oiga. ¿Y para qué me dieron este papel que yo ya cogí la, la cita? ¿De dónde viene usted, señor? Yo aquí del observo, de aquí, de nuevo amanecer. ¿Complicado de regresarse? ¿Perdón? ¿Complicado de tener que regresarse tarde otra vez? No, eso me dice la señorita, venga, dice, ya me voy a las tres de la tarde para yo ayudarle, dice. Y la señorita que me ha ido, toma la foto de mi cédula, ni se asoma, lo total. ¿No les dieron un turno, una hora fija? No, nada, digo que estés pendiente que me han de llamar al celular. Y hasta ahora no llega ni una llamada. Muchísimas gracias. Entonces, me toca venir. Opiniones de la ciudadanía, unos a favor y otros en contra. Bueno, son situaciones que se van dando acá ya, vemos que han traído algunos asientos, por lo menos acá. Eso nos parece correcto. Unas sillas, por lo menos, para que un poco de adultos mayores puedan estar tranquilos, ¿no? Ustedes entenderán, han estado de seis horas de la mañana y eso se vuelve complicado para ellos. Entonces, creo que esto es todo, amigos. Cerramos este punto de información. Acá desde la parroquia Shell, un poquito la tónica. Nos gustaría ver si es que les mostramos un poquito cómo está en la parte interna. Voy a tratar de ingresar un poquito a la puerta principal para que ustedes puedan ver que hay una gran cantidad de personas que están en este momento, pues, ya realizando el tema de la vacuna. Vamos a movilizarnos un poquito para que ustedes puedan ver ya desde la parte interior del Coliseo de Shell, en donde que se ha habilitado ya el punto de vacunación acá en este sector, para que puedan también acceder a la vacuna las personas de Madre Tierra, de Shell y de Mera, según lo que nos han comentado. Gracias por seguir nuestra información, amigos. Ustedes entenderán que está siendo un suelo bastante fuerte. Pero bueno, vamos a ingresar un poquito para que ustedes puedan observar cómo es la tónica, el trabajo que se viene realizando por parte del personal de las Fuerzas Armadas. Ustedes también están aquí y ustedes pueden observar ahí al interior cómo se encuentra en este momento. A ver, vamos a ver, señor. Dígame, señor. Estamos en vivo, ¿qué? ¿Cuál es el problema? No, 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 no. El que más no puede ingresar acá. No puede ingresar, dice. No, no estamos ingresando. Estamos de acá afuera haciendo nomás unas tomitas para que la ciudadanía pueda ver. Muy bien, esta es la tónica, amigos. Ustedes pueden observar la gran cantidad de personas que se encuentran en este momento y la dinámica que se está viviendo, ¿no? Full, full, full el coliseo. El tema de la vacunación, los triajes y los puntos de vacunación a esta hora de la tarde ya por acá en Mera. Ahí están las personas ya saliendo. Como ustedes pueden observar, amigas y amigos. Muy buenas, mi señor. ¿Ya se vacunó ya? Ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Bien, bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo se demoró la vacuna? Yo tenía a las 9.50, pero recién me desocupo. ¿Se demoraron algunas horas? Sí, claro. No, ahorita no. No, ahorita no. Ya, muchísimas gracias. Ahí están las personas que se están retirando ya luego de la vacuna correspondiente. Vamos a cerrar ya en minutos esta transmisión. Gracias a la gente que estaba conectada con nosotros. Nos está pidiendo los señores militares por disposición del Ministerio de Salud que salgamos afuera. Por eso vamos a escucharles y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, amigos. Gracias por seguir nuestra sintonía.